7.668 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en nuestro país, el 41,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 58,5% con residencia en el resto de nuestro país. 7.798.486 casos confirmados totales en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 12.452. La tasa de incidencia de casos confirmados es de 1.760 cada 100.000 habitantes. 21.018 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina han sido notificadas. La tasa de letalidad total es del 2,6% y tenemos una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 463 personas por cada millón de habitantes. Con respecto al porcentaje ocupacional por patología COVID y no COVID de las camas de terapia intensiva, la ocupación que se observa es del 61,9% a nivel nacional con respecto a la dotación total de camas, pero también tenemos porcentajes que alcanzan el 88% en la provincia de Río Negro, el 85% en Salta, el 83% de ocupación en Neuquén, 82% en Tucumán, 80% en Mendoza, 77% en Santa Fe y un 68% de las camas de terapia intensiva ocupadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Gracias!